Bienvenidos a su canal Katponbyte Voy a hacer la prueba del embudo de la colección de frases embudo para desechos vamos a ver que tal funciona ahorita les dejo las medidas y les voy a enseñar como armar trae un instructivo que te dice como armarlo pero yo creo que esta muy sencillo no lo voy a ocupar pero aquí viene agregamos el buce si literal están aquí ay se los muestro para que ustedes quieran esperen ahí está y ahorita fijamos el otro ahí está ahorita les dejo las medidas trae una ventosa para fijarlo vamos a fijarlo a ver si a ver si ve si y vamos a colocar la ventosa aquí esperen esperen no puedo déjenme la seco está muy enojado creo a ver a ver si ya quedo ahí me siento un poco forzado a ver esperenme creo que y pues ahí vamos a ir tomando ahí les voy a dejar la cámara y lo vamos a ir tomando yo creo que desde la parte de arriba para que vayan viendo como va funcionando que donde debe de tener los orificios no están totalmente descubiertos si se fijan tienen todavía el plástico creo yo que a lo largo del uso se le va a ir quitando porque si no pues me voy a tardar siglos en quitárselos a ver déjenme ver no es fácil pero pues si me voy a llevar un tímpecillo hay que quitarle esto voy a terminar voy a terminar y ya les enseño como quedó si no pues se van a aburrir de estarme viendo quitar circulitos y circulitos de todos los puntitos acá están me tardé 3 minutitos pero ya se los quité porque si esperaba que se le fueran cayendo pues no creo que iban a tardar si ahí me voy a estorbar o mejor lo pongo por acá pero no pues es que ahí dice que tiene que ir ahí porque me gusta más acá ahí me gusta creo pero lo siento muy forzado esperenme no creo que estoy tratando de mover a ver creo que aquí esperenme a ver a ver así me lo acomodo creo que ya me acomodo creo que sí miren ahí sí creo que ahí voy viendo y si le hago algún cambio les aviso ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, este se me quedó por fuera Bueno, ahí tiene su primer reciclo Vamos a ver qué tal va funcionando a lo largo del día ¡Que se sale el arroz! ¡Miren! Pues ya ni modo, aquí ya terminamos de cenar voy a lavar los trastes y ustedes van a ir viendo la dinámica pues aprovechando la plática, déjenme en sus comentarios que otros productos de prichos quieren que probemos hola, si las quiero invitar a mis redes sociales tengo tiktok, es arroba catbombay4 también tengo instagram que es cat-bombay01 cuento con dos grupos en facebook uno es chachareras unidas, es exclusivo para mujeres porque ustedes así lo pidieron y tengo otro grupo exclusivo para hombres que es avísame si hay rebajas y una fanpage que se llama chachareras unidas por allá los espero como que a mi me estorba un poco esto pues fíjense que como no me siento muy adaptada al embudo entonces pues vamos a seguir, ahorita les digo a ver que tal pues de prichos yo creo que ya no tarda en llegar lo del 10 de mayo y algo del día del niño porque pues prácticamente ya está a la vuelta de la esquina yo creo que ya no tardan estas colecciones en llegar y a lo mejor otra ya saben ahí alterna yo creo que nos esperan ahí grandes sorpresas vamos a ver que colección sigue ahora oigan y en semana santa platiquenme hacen algún platillo especial compártanos la receta a ver si la replicamos en el canal oigan pues siguiendo con la prueba ya ven que hace rato les mostré un clip donde se sale el arroz y miren ahora se sale la pena del chile entonces pues ahí como que no le está yendo muy bien a la prueba me estorba porque ocupa mucho espacio normalmente yo tengo un recipiente en esta parte de acá ahorita les voy a mostrar aquí me estorba ahorita les muestro normalmente yo tengo un recipiente aquí para echar todos esos residuos al tenerlo yo aquí me estorba ahorita les voy a mostrar el recipiente que yo normalmente como al estar fuera del fregadero pues no me estorba y aquí al estar dentro a mi me estorba tal vez es por el tamaño de mi fregadero lavadero como ustedes lo conozcan tal vez para uno más grande estaría bien pero sinceramente a mi no me es funcional tal vez a ustedes si en el video les dejo las medidas en esta ocasión pues a mi no me funcionó yo le pondría 5 porque el tamaño es muy grande no se puede pegar en la pared por ejemplo o no se puede colocar en otro lado sino que esa es la posición que debe de tener entonces inclusive si se fijan pues le queda grande de lo alto le queda grande le estaría y voy a jalarlo más hacia acá y de todos modos pues me seguiría estorbando igual yo creo que esta curva la debería de tener acá creo que debería de estar al revés para que hiciera menos estorbara menos ahorita les voy a mostrar cómo se ve con la curva así tal vez funcionaría un poco más pero de igual forma sigue estorbando y a mi me queda muy alto si se fijan rebasa la dimensión del fregadero y pues ocupa bastante espacio aunque yo lo hiciera un poco más para atrás déjenme lo jalo definitivamente no me funciona les digo queda si se fija y todo pero las dimensiones no me ayudan ahorita les voy a pasar la medida de mi fregadero para que ustedes lo consideren a la hora de comprar pues como pueden observar mide 40 de ancho por 31 de largo ahorita les voy a dar también la profundidad para que ustedes chequen ese dato porque si piensan comprar el embudo mejor chequen primero su fregadero antes de comprarlo bueno les platico rápidamente que la profundidad de mi fregadero es de 10 centímetros y el embudo mide 17 centímetros entonces por obvias razones pues no es el tamaño más adecuado la calificación del producto de hoy es de 5 muchísimas gracias por ver mis videos bendiciones a todas y a todos les deseo muchísima salud y felices compras gracias 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 por ver el video.